Al debatir como tema de la agenda política de la Comisión Permanente, la democrática representación del pueblo y la separación del poder económico del poder judicial, la diputada Vanessa del Castillo de Morena hizo un llamado a recordar las luchas históricas del movimiento al que representa, resaltando cómo el país ha sido afectado por políticas privatizadoras y de enriquecimiento de unas pocas familias a costa del pueblo. Habló de la importancia de mantener la unidad y la resistencia pacífica para continuar la transformación del país con un enfoque en no robar, no mentir y no traicionar. Además, enfatizó que el movimiento busca dar continuidad a los logros alcanzados por el presidente AMLO en beneficio de las nuevas generaciones. Concluyó casi al borde de las lágrimas por el próximo retiro del presidente. En su turno, la senadora Kenia López, del Narcopartido Acción Nacional, criticó sin ton y son al gobierno actual, argumentando demagoga y falaz que intenta manipular la representación en el Congreso y cuestionando la legitimidad de las elecciones recientes. Defendió la importancia de respetar las instituciones democráticas como el INE y el Tribunal Electoral y advirtió delirante que dizque la sobre representación de ciertos partidos en el Congreso podría llevar al país hacia una situación política similar a la de Venezuela. También expresó su descontento con la falta de acción del gobierno respecto a la violencia y las injusticias actuales. Concluyó no sin antes burlarse de los sentimientos de la diputada del Castillo. Tras escuchar los relinchos necios y burlones de Lequina, el diputado Fernández Noroña defendió a Vanessa del Castillo de las acusaciones de Kenia López, resaltando que su compañera había expresado dolor por las víctimas de injusticias pasadas y presentes y criticó a los gobiernos anteriores por sus múltiples fallos y casos de corrupción. El intercambio finalizó con Vanessa del Castillo reiterando que el movimiento seguirá luchando por el bienestar del pueblo, apoyando a las víctimas de injusticias del pasado y defendiendo los logros alcanzados por el actual gobierno de AMLO. Veamos enseguida cómo Noroña y Morena despedazan a Lequina Caballán por burlarse de su admiración al presidente AMLO, como le manda a su padrote, el narcoampón Claudio X. González. Con la venia del pueblo. Pues sabemos que esta ya es prácticamente la última sesión de esta sesión permanente. Y bueno, pues yo quiero recordar a nuestro pueblo que este gran movimiento surge de muchas luchas, donde pasamos de las burlas de diputados cuando aprobaban estas leyes en contra de nuestro pueblo. Nos decían que el pueblo era el responsable de las crisis económicas del país. Con esa justificación empezó el modelo privatizador malbaratando las empresas de la nación, concesionando minas, mares, carreteras, cárceles y un largo etcétera. Todo lo que estuviera a su paso. Y con la venia, por supuesto, del poder judicial, en especial de esa corte de justicia, la cual no tiene nada de justa. El desarrollo del país era solo con 30 familias más ricas, quienes cada vez se hacían más ricos con reformas a la Constitución y entregándoles las concesiones con esas bancadas a modo que aprobaban indiscriminadamente y en tiempo récord. Por supuesto, a costa de asfixiar a los trabajadores con salarios de miseria, enviando a miles de trabajadores con sus familias, recibiendo año con año deudas que solo pagaba el pueblo. Eso generó diversas luchas en busca de mejorar condiciones para sus habitantes. Luchas indígenas, campesinas, obreras, médicos, maestros, mineros, electricistas, estudiantes, mujeres, desaparecidos entre otros. En el camino coincidimos con un gran hombre que dijo basta de divisiones y de injusticias, de hambre, de clasismo y desigualdad. Nos llamó a la unidad y nos convocó a que más allá de nuestros diversos pensamientos e ideologías, juntos y juntas rescatáramos a nuestra nación y no ser el patio trasero de nadie. La tarea era fácil y única, llevar el mensaje de transformación y deliberación de manera voluntaria, casa por casa, corazón por corazón. No fue fácil, muchos nos tildaban de locos, nos preguntaban, ¿qué van a ganar? La respuesta era clara y contundente, dignidad, libertad y una patria que alcance para todos y todas, porque por el bien de México, primero los pobres. La historia de nuestro país escribió con sangre, injusticias, con la vida de muchos para darle libertad, soberanía y dignidad. A lo largo, algo que los conservadores no entienden ni entenderán, porque los muertos no son los suyos, sino de los nuestros, los del pueblo. Eso es por ello por lo que decidimos hacer esta lucha de manera pacífica. Tomamos calles, el Senado, la Cámara de Diputados, Reforma y la Plaza de la Constitución como testigo de las diferentes luchas que el pueblo ha protagonizado a lo largo de nuestra historia. Nuestro camino está marcado por un antes de la cuarta transformación y un después. Queremos darle continuidad sin detenernos para que las nuevas generaciones vivan de mejor manera y se sientan orgullosos y orgullosas de ser mexicanos. Y desde aquí les advertimos que estén alertas, debe haber traiciones e intentar retroceder. No lo debemos permitir. Nuestro movimiento, logramos darle un rostro de manera de legislar diferente, más ciudadana, más humana y más sensible, rescatando muchos derechos, logrando otros, así como hacerles reservas necesarias para sentar las bases y continuar con el segundo piso de la cuarta transformación. Con el principio de no robar, no mentir y no traicionar. Y en la pasada elección se ratificó el apoyo popular. Péjele a quien le peje. Desde esta tribuna le decimos a nuestro querido presidente, presidente Andrés Manuel López Obrador, peje, cabecita de algodón, Obrador, AMLO, abuelito, gran hombre, preci, amigo del pueblo. Te amamos desaforadamente y hasta siempre, presidente. Gracias. Con su venia, presidenta, primero que nada, déjeme decirle que probablemente este sea mi último discurso en tribuna como senadora de la república y quiero agradecer a mis compañeros del PAN y de la oposición por todo el acompañamiento durante estos seis años. Muchas, muchas gracias. Y también, por supuesto, decirle a quienes representan al gobierno, a quienes representan al régimen, a quienes representan, por supuesto, a su partido y hemos dividido en muchas ocasiones, por supuesto, los discursos, estando ellos de un lado y yo del otro. También muchas gracias. Este país se construye debatiendo, este país se construye sin lugar a dudas mostrando dos posiciones que, si bien es cierto, es casi imposible que se puedan encontrar, también es cierto que representan a millones de mexicanos unas y otras visiones. Fueron seis años, sin lugar a dudas, desde la oposición, en los que se requirió mucha valentía, mucha templanza y mucho amor por México para estar aquí, en esta tribuna, representando a millones de mexicanos que saben que la defensa de los derechos humanos es importante, que la defensa de la vida es importante, de la familia es importante, de una libre empresa y de la posibilidad, sí, de que haya programas sociales, pero también que haya administración pública de calidad. Muchas, muchas gracias a mis compañeras y compañeros. Quiero abordar el tema del día de hoy diciéndole, por supuesto, al INE que necesita respetar el voto popular. Hoy, claramente, el régimen oficial quiere perpetrar un robo a la nación haciendo esta sobre representación. No se puede entender por qué el Verde, el Partido Verde, podría tener cinco diputados más que el PAN cuando el PAN tuvo el doble de votos que el Partido Verde. Es absurdo, inentendible, inmoral. Por cierto, con todo respeto, a la persona que se le quebró la voz en esta tribuna y casi llora por su ideología extrema. Ojalá y hubiera llorado aquí por las personas desaparecidas. Ojalá y hubiera llorado aquí por las mujeres asesinadas en el gobierno de Morena. Ojalá y dejaran de ideologizar tanto y defendieran aquí a las miles de personas que han asesinado por este gobierno ineficiente. Miren, esto es muy elemental. Aquí está una gráfica para que podamos entenderlo. ¿Qué quiere el gobierno? El gobierno quiere pasar de 54% de votos que tuvo a 73% quedándose con los lugares, con las sillas, con las purules de la oposición. ¿Y quién? Robarle a la oposición de los 46 puntos que tuvo en elección y darle solamente 27. Esto es la sobrerepresentación. Esto es lo que el pueblo de México hoy reclama como sobrerepresentación. ¿Cómo se atreven a hablar de democracia cuando no tienen la verdad de su lado? ¿Cómo se atreven a venir aquí a decir, les ganamos con sus reglas? Cuando la realidad es que las reglas que establece la Constitución es no una sobrerepresentación, no más de 300 distritos a diputados que piensen igual. No puede haber más de 300 diputados que quieran destruir al Poder Judicial. No puede haber más de 300 diputados de Morena, del PT y del Verde que quieran destruir a las instituciones, entre ellas al INAI y a la Transparencia. Concluyo diciendo, INE, no te dobles, Tribunal Electoral, no te dobles, porque si estas personas que hoy están en el INE y en el Tribunal Electoral se doblan, habrán de doblar lamentablemente el futuro, la prosperidad, la seguridad de este nuestro país, dejando en manos del régimen oficialista los votos para que destruyan a las instituciones. Y si destruyen a una institución como el INE o como el Tribunal Electoral, estamos cada vez más cerca de Venezuela. Es cuanto, Presidenta, muchas gracias. ¿Con qué objeto, diputada? Por alusiones, Presidenta. Alusiones implícitas. Perdón, ¿quién la aludió? La senadora que acaba de bajar de la tribuna. Ahorita pido a la Secretaría Técnica si me diga si la mencionó. Por alusiones implícitas, sí. A ver, antes de continuar, en ninguna parte del reglamentillo dice que quienes no estén presentes de la lista de oradores al momento de mencionarlos ya no tienen derecho de usar la tribuna. Pueden, en dado caso, al final de la lista participar. Por el otro lado, no escuché que la aludieran, diputada. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? La aludidora. Sí, senadora, Presidente. Efectivamente, hubo una alusión implícita que sí está considerada en el reglamentillo. Dijo que la legisladora que había intervenido, que estuvo a punto de llorar, ojalá hubiera llorado y planteó una serie de razones por las que ella pensaba que debió haber llorado y no por las que casi llora nuestra compañera Vanessa. No se reconocen las alusiones implícitas, sin embargo, tiene el uso de la palabra hasta por un minuto, diputada Vanessa. Gracias, Presidenta. Bueno, pues aquí hay quienes dicen que tenemos que llorar por algunas asesinadas, por mujeres asesinadas cuyos responsables hoy están prófugos de la justicia en España, como fue Felipe Calderón. Por supuesto, hemos llorado, hemos llorado por nuestros desaparecidos en la Guerra Fría. Hemos llorado por los desaparecidos como mujeres que luchan por encontrar a sus hijos e hijas. Por supuesto, hemos acompañado también a esas familias y a las esposas de los mineros atrapados en pasta de conchos. O por supuesto, hemos dado seguimiento a los muchos y a las muchas trabajadoras electricistas cuando sus familiares se quedaron sin empleo. O en el caso, por ejemplo, como fue en FinFamilia y su centro laboral, como fue en Mecafé, cuando les dijeron que se quedaban sin su centro de trabajo. Y así miles y miles. Y por supuesto, yo no sé por qué ahora piden, se hacen los mártires y no han dicho nada de lo sucedido en Guanajuato con esa niña que acaban de asesinar de siete años. O por qué no dicen algo ahora con la salida de Mario Marín que utilizaba a los niños, todos ellos pederastas, junto con Yunes que está felizmente caminando por la playa de Boca del Río. Ay, no he hecho todavía por decir porque no es solamente un minuto, son décadas de son décadas de violencia, décadas de malos gobiernos y gracias a Andrés Manuel López Obrador vamos a sacarlo y hoy con nuestra presidenta Andrés May, con nuestra presidenta Claudia Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.